Vamos a darnos la oportunidad de que Michoacán salga de este bache en el que nos metieron los gobiernos perredistas, señaló el candidato al gobierno del estado por la alianza PRI-Verde Ecologista, José Sención Noriguela Bárcenas, durante su visita a Wanda Careo, en donde se dijo seguro del triunfo el próximo 7 de junio. Reiteró su proyecto para apoyar a las mujeres a través de tres programas, de vivienda, de salud y de educación de calidad para los hijos de las mujeres michoacanas. En este último punto enfatizó en que se acabarán las escuelas de palitos y se implementarán las escuelas de tiempo completo. Yo no sé si se robaron el dinero o a dónde lo llevaron, pero no había servicios de salud, señaló y agregó que Wanda Careo tiene buena producción porcina, por lo que propuso mejorar las condiciones de este sector. Con información de Violeta Gil, Voz, María Selvarela.